Te voy a empezar mi vlog compare Hola como esta gente Bienvenidos a un nuevo video Aquí para el canal Bueno gente esta vez estamos yendo Al gimnasio porque me dijeron Hoy calerón porque no vienes acá al gimnasio Para que hagas un día de gimnasio No voy a poner 24 horas porque es mentirles Porque en si en si Hay youtubers que ponen 24 horas en el baño 24 horas no se Es posado y eso es mentira porque en si en si Solamente duran como unos Dos horas, tres horas Así que yo no los voy a mentir Desde que hora a que hora vamos a ir Ahi esta, primeramente voy a presentarlos Esperense Aquí esta Joel que de tiempo no sale desde el canal Porque no se que mierda le pasa Aquí esta mi caosita Galvez El que nos esta llevando al gimnasio Así que si quieres su facebook Lo voy a dejar abajo en la descripción Y estamos yendo a recoger a Jim Car Señores Ustedes saben que ese es un cadaver vivo No se pero osea vamos a No estoy gordo ni flaco Estoy ahi intermedio Ya dime desde que hora a que hora vamos a ir Ya estamos supuestamente Ibamos a empezar desde las 6 de la mañana Ah verdad son las 6 y media recien Son las 6 y media de la mañana No piense que Ya osea vamos a ir solamente 6, 7, 8, 9, 10 Como? No se cuenta de 6 7, 8, 9, 10, 10 No se cuenta del 6, 6, 7 Pendejo Ya son las Son las 6, 7, 8, 9, 10 Ya vamos a ir como 4 horas No? 4 horas no? Ya vamos a ir como Ya vamos a ir como No vamos a poder Ya vamos a ir 4 horas Al esto pedo Así que vamos a hacer Eso queda arriba en el 7 Así que Supuestamente íbamos a ir de las 6 Hasta las 10 de la noche Pero no quiere Porque dice que no voy a poder Ja 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 Y todo el video va a ser procesado Así que tapo la cámara Y nos vemos cuando estamos con Jimcar Así que Ya vamos Y listo gente Ya estamos acá con Jimcar Y la Jimcar esta viniendo Ya este Seguro va a bloquear Seguro va a bloquear Todo serio Siempre viene Si viene Este Este si Y al BSA es para que te de energía El es un pan Yo esta bloqueando también No joda fe No esta jugando free fight Tu vas a hacer Tienes triple? Ya me presto con triple Estamos acá Pero ahora si con Jimcar Jimcar dice que para que engordes un rato Porque a la fin me da pena con este cuerpo Si o no? Este Muchachos Este Si no han visto un video de Jimcar Yo estaba en el baño Y estaba haciendo caca Este hijo de perra No ha grabado Lo ha subido a sus redes sociales Joda Aplausos Y ahora si mejor nos vemos arriba en el gimnasio ya Así que Ya Ya Y bueno gente Ya llegamos al gimnasio No puedo hablar tanto así Porque No puedo hablar Mientras que tu subes al gimnasio Ahí te llegan Te dan ánimo Mira cumple tus objetivos No dejes las cosas de a medias Baja de peso Eleva tu autoestima Y ya está 7 Que pasta señor De ahí bueno Ahí llega más Más carácter 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 Chape esa Tenemos la pasta acá La pasta del cal Va a preparar su, no sé cómo se llamará esa Pero va a preparar, así que Este, miren Van a ver, miren cómo estoy Voy a voltear a la cámara, ya Miren, miren, miren Estoy gordo ese Que guapos ahí Dale like si te parezco feo Posi, posi Mira, mira Solo se ríe, eso es lo que no me gusta Solo se ríe Ahí está, ahí está, prepara su maracuyá Su maracuyá, weón Así que gente, vamos a empezar con el primer paso No vamos, es que asco Si me ríe eso, weón Ya, ya, posi, posi, así que vamos a Ah, no, pues no me Ya, ya, grabando, grabando Tres Grabando, ya Vamos a calentar para No de enfriado La puta madre, puta madre, puta madre Por la, por la puta madre, puta madre, puta madre Ya, ya, posi, posi Señoras, soy con overexas, gordo Ya, ahora vamos a hacer cargas ¿Quieres que lo prendas? ¿Puedes? ¡Pon, pon pues! ¡Pon, pon pues! ¡Pon, pon pues! ¡Pon, pon pues! ¡Pon, pon! ¿Sí? ¿Juega? ¡Pon, pon, pon! ¡Pon, pon! ¡No, cambiamos! ¿Cuántos minutos estás atrás? ¡Pon, pon! ¡No! ¡Pon, pon! ¡Pon, pon! No, perdón, pero no, perdón Pero no dentro, weón, acá, casi dentro ¿Dónde estás? Tienes que ir con el paso de tu caminada. Siempre posa. Bueno muchachos ya acabé. La primera que fue esta. Ahora voy a ir a allá. Hoy estoy jugando. Hoy toca donde está lluelo. Posi, posi, posi. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y escucha, la verdad estoy muerto. Estaba arrojando. No sé, no sirvo para esto de verdad. Por eso hoy en día me dejó. Sí, ya son las 12, la una ya. Son las 12, de las 8 hasta las 12 hemos estado ahí. Nada, de las 6, no sé, 6 y media, 7 hasta las 12 de la noche. Y era hasta las 10. Y ya hasta las 10. Nos hemos pasado dos horas más. Ha vomitado todavía, ¿pueden creer? Ha vomitado. No, sí, fuera de broma, no pasará. Ya lo vamos a ver ya. Ya lo he visto ya anteriormente. Y pues, escucha, no sirvo para esto. Y ya está. Y ya está. Esta basura. Y sí. Pero no estoy bien así. Quédense como son. Así sean gordos, flancos, feos. Quédense como que. ¿Cómo son? Son costi malta. Y si a alguien le molestan, no las ignoren. Y ahora sí, pues, gente. No te olvides de suscribirte, darle like y comentar. Pensó que era fácil. Hoy sí, de verdad, fuera de broma. Sí, ya. Y ya, gente, ahora sí conmigo. Hasta la próxima y si quieren uno, ya, ya. Un reto. Claro, normal. Comenta que más o menos lo que quieran. Voy a dejar su Facebook de él acá. Bueno, gente. Comenta la próxima y bye. ¡Suscríbete!